¿Qué es la gestión de la policía? Es una tarea adecuada de prevención. Nosotros en su momento, ahora en la inmediatez, hemos pedido apoyo a las unidades especiales de COIL y de Brigada Rural. Son efectivos que se van a sumar diariamente y posteriormente la comisaría 24 y la comisaría de la 1200, la de 79, también va a aportar gente que son la jurisdicción donde trabajan. Y yo creo que con la llegada de 5 efectivos más que vengan de nuevos de la escuela de Villa Regina, vamos a andar bien. Teniendo en cuenta todos los pedidos formales que han hecho los señores intendentes y teniendo en cuenta también el crecimiento demográfico y habitacional, nosotros estaríamos, para optimizar el recurso, tendríamos que tener no menos de 110, 120 hombres que lleguen a esta regional y queden fijos. Nuestra escuela ha abierto a las inscripciones, está invitando a los jóvenes que quieran abrazarse a esta carrera para, obviamente, tener nuestro propio recurso. Por ahora dependemos de las escuelas de distintas partes de la provincia.